saluditos saluditos amigos y amigas y este vídeo va para mi youtube de qué belleza de oferta hoy vamos a probarnos ropa de chain yo les había comentado que hay yo compraba mucho de mi ropa y ya estoy modelando por aquí un trajecito de chain pero voy a poner teléfono por aquí a ver si se ve todo bien espero que se vea todo bien sí bueno este vestidito de chain está ya 12 y este vídeo me queda algo estrechito y no sé por qué se me sube un poquito por aquí y la tela no estira para nada pero el color está bello para mal de males pues pedí dos iguales así que tengo dos iguales y este vestidito no sé si trae los precios de la factura no yo creo que no salen los precios pero ustedes saben que yo compro bueno bonito y barato entonces lo que yo quería era enseñarles cómo ustedes pueden comprar la ropa y qué telas o tipo o cómo usted puede comprar que son verdad esta ropa en chain mucho que me dice dale me gusta eso que tú tienes nada lo que se ve aquí arriba es el televisor pero no tengo manera de poner esto diferente bueno me deja saber si se ve bien ahí aunque sea chispitín ahí se ve mejor verdad que sí me sabe bueno entonces aquí está mejor pues bueno esta tela no estira tiene un stretch aquí nada más y no estira para nada no es nada stretch y por aquí tampoco tiene un zipper al ladito y como ustedes van a pedir su ropa en chain pues es bien fácil usted va a coger una cinta métrica de medir y usted va a medirse busto aquí cintura aquí caderones acá y esas son las tres medidas más importantes que hay para tu poder saber quién size talla eres en chain este website a mí me gusta muchísimo llevo mucho tiempo comprando ropa con ellos y vamos a ver el próximo el próximo traje o vestido yo mandé a comprar que estaba esta vez mandé a comprar diferentes cosas vamos a ver quién bello hola probi vamos a ver yo soy talla 12 regularmente vamos a ver qué trae por aquí esto regularmente soy talla 12 y yo siempre pido esa talla en chain y básicamente es casi siempre todo me queda bien vamos a probarnos este vestidito un segundito en lo que logro quitarme este otro mientras tanto cuéntenme ustedes compran en chain ustedes compran en chain y que compran quiero leerles vamos a ver vamos a ver me voy a poner el vestidito rojo a ver qué tal en esta ocasión te van a pedir varias piezas pero casi nunca mando pedir zapatos a ver déjenme ver ay este está tiene una tela bien bonita qué me puse al revés dianet que está también ahí hola dianet tengo a mi mamá asistiendome ahí mira este mami wow mira esto miren este vestido wow miren esto la que quieran que yo lea algo mi mamá está aquí al ladito mío me prestó su cuarto para para este yo poder hacerles este vídeo que luego saludo balón saludo balón mi amor un beso el mejor payaso del mundo miren este este sí es un vestido déjame este vestido me encanta wow este vestido me encanta y mira que bien me queda déjame limpiar un momentito aquí la cámara porque creo que tengo un poquito francis francisca hola dianet mira miren que lindo me queda este también es talla 12 este sí es stretch miren aquí podemos ver que este sí estira trae botones aquí es cuello turtleneck y la manga también estira bastante es suertecito en la parte de abajo no sé si lo pueden apreciar si ahí se ve bien si verdad miren que bonito miren que lindo y me encanta la manera en que en que cae cae bien bonito bien suertecito y me encanta a mí me fascinan los botones miren que bonito mi amor saludo te extraño también mi reina y mis grillitas como están Jorge Pérez Diana hola Francisca a ver Carmen Jorge gracias gracias mi reina un beso bueno miren por aquí este vestidito les digo que yo pagué menos de 20 dólares por toda por cada pieza mucho menos de 20 dólares si quieren luego en el YouTube puedo ponerle cuáles son los códigos y eso para que ustedes vayan y los busquen vamos a decir que las nenas están bien que cuando vayan le avisen para verte ah perfecto estoy loca por ver la grilla vamos a ver que tenemos por aquí este es en talla 0x que 0x es talla 12 hola Eli y quien más está por ahí a Melanie Melanie vamos a ver esto esto que es esto se ve como chiquito vamos a ver que es esto no está pagado déjeme ver que los otros días les cuento un chiste fui a comprar algo con mi mamá hasta que manga larga a Macy y yo mami es que el Lush me queda grande y me quedaba bien grande de aquí pero el Medium no me sirve estoy entre entre que no me sirve y me queda grande un size pero me quedaba muy grande el Lush y ella me dice que no te queda el Medium y yo no no me queda y ella yo voy a buscar y ustedes no saben que el Medium me quedó perfecto el problema era que tenía una cinta aquí gracias y yo estaba tratando de ponérmelo con un quillo brutal desde aquí con el cipel arma o sea con una cinta un nudo pues claro que no me iba a hacer piso y quedó como así chiquitito es más a Paola le quedaba súper bien mira así chiquitita chiquitita la cintura y yo cuando me lo puse sin el nudo me quedó precioso vamos a venirnos este a ver cómo cómo me quedó vamos a chequear ese es stretch si no aquel es tela sin stretch este robo si trae stretch en la cintura y tiene manga larga la verdad que no sé ni cómo se pone solamente lo vi si andan escribiéndome por favor para yo saber que están por ahí este video lo estoy haciendo en Facebook porque YouTube todavía no me permite hacer live en el canal así que pasa por el canal qué belleza de oferta dale like suscríbete al canal estoy amarrándome el cuello vamos a ver ay pero qué bonito pero esta la de oferta como un cinturón ¿verdad? sí miren este está bien estrujado está estrujado pero está bien bonito déjame ver a ver si puedo amarrarme el cuello Jacqueline Elsa Eli Maribel hace tiempo que no hago live pero lo estoy haciendo para el canal de que belleza oferta en YouTube pasen por allí ayúdenme estoy a punto de llegar a los 500 necesito mil suscriptores ay Dios pero qué bello me gusta se ve como muy seriote pero miren vamos a ponerle miren yo pedí esta correa en chain también miren qué bonita vamos a ponérsela aunque yo le hubiese puesto un correo ancho pero no los tengo aquí porque no estoy en mi casa en mi casa no hay luz y miren para darle el cuarto a mi mamá para hacerle hacerle reguero en el cuarto a mi mamá vamos a ver cómo es esto ay qué bella mira esto me disculpa lo que pasa es que el espejo está a este lado vamos a ver cómo se ve esto wow mira la diferencia con la correa un nudo mami un nudo nudo pegado a la aquí tiene que ser pegado a la correa está visto eso es para que vean más o menos ahí sí miren tienes que hacer como que quizás de otro color para que no se pierda pero miren qué bonito cuéntenme les gusta miren qué bonita la correa me voy a sacar para que vean es como en soga y si les digo que la correa me costó como 3.99 hola Nilsa saludos gracias por estar aquí y Ginny también ay esa mujer tiene un pelo espectacular Jimmy Reverón mi amiga modelábamos hace un tiempito atrás todavía me queda algo de modelo que tú crees pero ya no me cuenta como talla plus se supone que sí porque tengo cadero pero bueno no me quieren no me quieren miren qué lindo me queda por atrás ay bueno esto está serio esto es como oficina pero yo le pondría un cinturón más ancho pero le dio vida a esto uno sabe bien cute como ay hola saludos buenas tardes bienvenidos a la noche de champaña y vinos tapas si si algo así bien bien piripiri Nilsa dice que está bello si está bello y me gusta el precio no recuerdo exactamente los precios porque Chain no me envía eso pero les prometo que les dejo en los comentarios que cuáles son los links de cada pieza para que ustedes este pues si les gusta alguna pieza pues la aproveche y la compren bueno recuerden los domingos Chain tiene todos los shipping gratis les voy a dejar el código debo tener algún código de descuento por por tener la página y anunciarles les dejo saber si no les paso el de mi amiga Luisa porque yo no tengo idea de cómo se hace les voy a dejar más tarde en el comentario vamos a ver qué otra cosa tenemos porque no quiero estar toda la noche aquí ah qué será esto ahí como como 20 más de 30 vamos a ver esto es qué blusa ah ok blusa favorita la blusa falta porque no tengo pantalones es que tengo pantalones esto es otra blusa ya mi mamá le enseñó las blusas qué dicen por ahí hay mucha gente conectada yo tengo cuántas 15 tengo 11 cuánto conectado hay es que hay mucha gente sin luz voy a saber todo lo que es camisa aparte porque blusa la blusa la cuchera y ah yo creo que esto es vestido esto es vestido mira mira verde verde esperanza wow mira esto si supieran que me encanta la calidad de esta ropa muchísimo mejor que muchas tiendas vamos a ponernos esta vez que me encanta lo verde vamos a ver vengo en un segundito síganme ahí escribiendo para ver no me coge la pieza y pónmela acá porque te vas a ver cuando que pieza la pieza verde mi amor ah que la ponga para acá claro cuando vuelca para acá si no me van a ver en streaking day en streaking day este no te gusta pero está lindo con un velorio no un velorio no así de blanquito como un baby shower algo de tarde algo así como si algo de tarde si olvídate seguimos regando pero importante una cinta yo no sé si yo tengo mami me ha prestado una ya mismo y les voy a enseñar cómo usted se va a medir para para hacer la compra exacta en chain para que no se equivoquen yo no me he equivocado yo no me he equivocado wow que lindo te queda grande te queda grande bueno dije que no me he equivocado pero mira realmente en este me equivoqué bueno realmente en mitad ya pero bueno corre grande corre grande entonces vamos a chequear aquí ¿no tiene así para atrás? no sé mira no es stretch pero te queda grande me queda grande pero bueno este lo venderemos entonces porque realmente las manos son así pero aquí me queda grande sí miren este miren este pero me queda grande está bonito está hermoso hola dile a Juan que muchísimas gracias Mildred Yadiris Yolanda Juanín muchas gracias por las felicitaciones que verán que te tuviste que la pasamos genial me debes el hermoso bueno miren este es el otro vestido es completamente stretch miren esto corre bien grande corre bien grande este es talla yo me hice ya que donde dejé el si esta misma es 0x que viene siendo como talla 12 pero miren que liga la manga la manga tiene stretch arriba stretch abajo el busto y toda esta parte es completamente stretch pero bueno si usted es más más gordita que yo le queda súper bien a mi me encanta yo lo voy a pedir en una talla yo creo que para que me quede bien si la hay en talla medio me va a quedar tengo estática tengo estática y no se ve el vuelo miren que lindo miren miren me encanta la tengo pegada ahora si ahora si miren que lindo me encanta como se siente yo lo quiero lo voy a ver si lo hay en talla medio para porque el drag como quiera me queda muy grande esto yo creo que le sirve hasta talla 18 miren para allá si verdad que si miren bueno si usted le interesa me escribe porque se lo vendo dice ah mira mi papá está ahí dice que está linda vamos a ver si puedo ponerle vamos a inventar rapidito a ver ay está bien linda vamos a ver vamos a subir esto aquí a ver no no podemos arreglarlo con este cinturón porque no se ve porque sería el cinturón aquí abajo y aquí abajo hace ver a uno más corto así que no no lleva cinturón es porque te queda grande cuando te quede cuando te quede pero vamos a nada vamos a devolver y si nadie lo compra lo devolvemos y ya este se ve así ah ya está suertecito miren que bonito por la espalda escucha que te queda grande detalle y me gusta mucho quien está por ahí oh my me encanta esto de tener los hombros así como por fuera me encanta bueno seguimos vamos a ver que hay otra cosa hay por aquí pero es bien lindo se trae bien lindo te quedo grande eso sí esto es un pantalón de hacer ejercicio eso lo medimos ya mismo a ver si tengo algo más que sea como vestido este dice que es un esto es un re 0x también vamos a ver es un un traje no sé vamos a ver que dice lo que compré vamos a ver si es un vestido ah que lindo yo lo veo grande también verdad si bien grande vamos a medirnos este también no sé lo mejor en grande me quedo en grande a mi no te lo pongo cacheteando vengo rápido voy a medirme el otro coge el traje porque te van a ver en Sticking Day allá ya 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 donde está el traje aquí no está pegado allá a ver escucha esta tica escucha tiene mucha estática no me lo pongo a mí estática vamos a quitar es una bata es como una bata es una bata pero tiene un cinturón negro me encanta que es abierta a los lados si voy a poner uno como un legging vamos a ver mira no es que es como así si te queda grande esos cogen grandes van a tener que ver vamos a ponerle el cinturón a ver si lo arreglamos tiene cinturón si tiene cinturón ok vamos a ver ella está inventando ya poner un cinturón no 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 estoy inventando ella trajo uno te queda grande si esto tengo que es que esto lleva una talla que no sé miren este este te queda grande este detalle que te queda ahí arriba también bueno a mí me gustan las mangas para arriba vamos a ver está lindo me encanta está muy 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 bonito no es stretch pero no necesita hacer stretch porque realmente es una batolita es abiertita aquí a los lados no sé si se ve ¿cómo se ve? vuelve de nuevo porque no me hace bien que está aquí abiertita a los lados sí entonces si te hace ver bien delgada la línea hacia abajo siempre te van a hacer perder peso el cinturón detrás que lo suba sí ok es que se va yo me lo pondría así me siento bien incómoda no me aprieta nada la manga llega hasta donde se supone no me aprieta aquí creo que es una talla menos quizás cogerle alguito de aquí pero cosa de nada porque se siente súper suertecito ya estoy clarito sí pero yo siempre uso faja adentro porque eso no me pero me encanta porque miren como perdimos como 10 libras pedimos papi dice sí se ve lindo perdimos como 10 libras simplemente con la raya hacia abajo y el cinturón bien ajustado en la cintura no se pongan miren aquí más bien en las costillas no en la cintura pero la cintura es aquí aquí en la en el debajo del busto un poquitito más abajo del busto si usted se pone su mano deje exactamente eso y aquí es que va el cinturón porque la diferencia de ponerse el cinturón de aquí aquí es del cielo a la tierra el cinturón va aquí porque de verdad es horrible las líneas si usted se las pone hacia los lados visualmente usted se ve más que fue más cortito queremos vernos más flaquitos y miren con las líneas hacia abajo con colores claritos porque yo le voy a decir una cosa blanco crema amarillo a mi me encanta el amarillo pero crema ni para el carajete y blanco menos pero sin embargo miren que diferencia uno se ve bien Alberto y me gusta también se ve profesional se ve casual a lo mejor con unos leggings a lo mejor lo puedes dejar abierto porque ella se quita todo y usarlo como como una chaquetita con un maón y una a esta pieza le podemos sacar provecho miren la diferencia entre usar esto sin nada y díganme que no acabo de aumentar como 10 libras y si nos ponemos el cinturón en la cintura va a parecer un marshmallow con una liguilla un marshmallow pongan un marshmallow en una liguilla una cometa y díganme no parecen por lo mismo miren esto miren la diferencia de esto no hagan eso no 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 bueno vamos a seguir viendo que hay por aquí por algún maón nos quedan un par de camisas un maón y un jumpsuit el maón no sé si me va a servir vamos a ver si yo creo que si me sirve de aquí arriba es que no sé si me sirve pero es bastante stretch que lindo vamos a venir pero aquí falta algo importante miren esto fue la pieza clave yo espero que me quede bonito porque si no digra Maggie saludo Janine que no me lo están saliendo cheche saludo esta fue la pieza que yo por la cual yo hice la orden ¿qué es eso? esto es un jumpsuit vamos a ver cómo me queda vamos a ver cómo me queda esta cosa no lleva nada en el medio bueno vengo rápido sí tenía cinturón vengo ahora escríbanme ahí salúdenme vamos a ver este Johnson era ¿quién? Maggie ya te lo saludaste Maggie hola creo que era la mamá de Maggie esa ojera Maggie o qué edad no deja ver no sé porque no veo la foto yo creo que sí no estoy segura pero creo que la mamá está ahora no Michelle Agosto Yasmin Rodríguez Rosas Belleza subo por la cadera ay no no este sí que ya no me sube espérate esto sube porque sube olvídate si sube sube es que la cadera mía esto es un problema grave espérate es que también la estoy pisando es que estoy bien largo vamos a ver subirá o no subirá si ustedes me vieran lo único que me dice ropa es lo que ustedes no ven si me queda ahí está ahora cómo meto una mano y cómo meto la otra ay Dios mío esto es lo malo de los jumpsuites esto es para no ir al baño ni el noir sentó el día a ver ahorita tú vas a poner la otra copa aquí cómo tú vas a meter la mano aquí pero es que se supone que eso lo hiciera que tuviera algo ya 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 sí ya se la ve no me gusta a ver espérate déjame acomodármelo porque es que está mal está mal surtido esto ¿dónde está? ok arreglate la papa la papa está subida ok muy bien usted no tiene idea lo difícil que pone esta bodienda lo que pasa es que yo soy más cortita quizás para alguien más ¿dónde está el cinturón? bájatelo de ¿de dónde? ponte el cinturón primero ¿dónde está? aquí va el cinturón ponte zapatos no yo no puedo moverla con zapatos porque es que los zapatos que tengo son ay mételo por ahí ok espérate ¿hay alguien ahí hablando? se me fueron todos no, no se aburrieron se aburrieron se aburrieron Alejandro ¿quién? ¿Alen? Allen Allen ese es Alan Arrisa mi amigo Kubishi hija pues ¿no te acuerdas de Alan? ¿no te acuerdas de Alan? sí, Alan mija pues yo mucho loco dice miren esto boom esto me encanta se me hizo bien difícil para mí a mí sí me encanta a mí sí me encanta ahora yo le cambiaría el cinturón ¿qué les parece? super linda dijo Alan Alan te quiero mi amor espero que estés bien mija cuesta mucha ropa mucha ropa mucha ropa no ahora en este momento no vamos a mover bikini lencerías nada de eso hay que disfrutar miren como el bomboncito así envuelto miren qué lindo ¿les gusta? a ver se ve extrañito la realidad pero ¿no te gusta? a mami no le gusta ¿y ustedes qué dicen? ¿les gusta? ¿o no le gusta? ¿sí? ¿no? cuando la persona le quede doble personalidad a un lado un hombre miren los detalles son como de periódico no es stretch para nada es bien pegadito es bien pegadito y es un poco difícil de poner pero una vez se pone no puede ir no puede ir al baño mi pana y el pantalón es como un palazo lo que pasa es que yo sea tan bajita el tiro y a mí dice que está súper bello el tiro no me llega a donde se supone porque yo soy bajita y entonces pienso que a lo mejor alguien más alto a mi amiga Sandra o a Soleimi que son mujeres altas debería de quedarle y a mí que dice que está súper bello les voy a hacer la noveladita a ver si les gusta no tengo zapatos me disculpan porque no estoy en mi casa entonces pues los únicos zapatos que aún son negros pero no, no sé ¿qué puntos le dan a este? ¿qué puntuación? del 1 al 10 ¿qué le dan? voy a acercar para que ustedes vean los detalles ella se desabrocha solamente de esta parte y se abrocha aquí y es bastante pegadito ¿tu papá y? bueno este Ramón y Mene es tu papi sí, es papi ese papi y aquí me gusta que es negro atrás completo y todo como que le gusta a mí tampoco a ver a ver yo quiero comprar pero no sé qué size Julissa te voy a enseñar yo soy talla 12 en alguna ropa soy 10 pero yo te voy a lo que pasa es que por eso fue que lo elegí porque era bien diferente se ve imponente pero no sé quizás quizás una talla más grande puede ser que una talla más grande me quede menos ajustado y puede ser que sí pero me gusta porque va es baguadista es diferente y cuando tú llegas con esto a un sitio vas a impresionar sí o sí y nadie va a pensar que te costó 16 dólares bueno marines marines mi amor yo te bendiga espero que estés bien estás bella te quiero mucho marines a ti que te gusta lo fashion qué piensas de esto es de pantalón y qué piensas te gusta no te gusta Julissa te iba a decir lo importante de esto es tres cosas busto cintura y cadera con esas tres medidas chain te dice hasta dónde es el máximo que este llega la ropa si por ejemplo a mí también me gusta pero tengo mi duda a lo mejor es una talla más grande puede ser pero tengo miedo de comprar tallas más grandes para abajo porque aquí me queda perfecto mira no me pero entonces aquí me queda bastante pero eso eso es gerencia de mi mamá no puedo hacer más nada qué voy a hacer de quién de tu idea bueno mamá no ve qué más ah entonces le estaba diciendo chain tirando esta olla y te dice de busto es tanto de cintura es tanto de cadera es tanto y ya tú tienes una idea y miren sinceramente lo único que me quedó grande fue un vestido y la realidad es que sí cumplía con mi con mi medida no pasa nada bueno déjame ver qué otra cosa tengo por aquí a ver oh mira tengo otro cinturón déjame abrirlo este es el leather bien parecido me gusta por tu culpa por mi culpa qué es marina por mi culpa qué amiga mía ay qué lindo está esa cintura vamos a quitarle este cintura en esto para ver cómo se ve con este otro yolisa es bien fácil coge una cinta de medite y mírate cintura este es el leather este es el leather es el lindo me gusta wow mira qué bonito bueno pero no me gustaría que se quedara parado vamos a ver no no le hagas lazo eso se hace mudo no mudo acuérdate que es el leather mira qué lindo miren qué linda está correa voy a ir a chain esta noche mira me escribe privado y te dejo saber los detalles miren yo espero mic downs voy cuando uso códigos de descuento que me trae chain mientras usted deje el feedback de que le llegó la orden y también de que le llegó la orden te dan puntos esos puntos se convierten en dinero chain es una mega tienda y no solamente venden ropa venden cosas para maquillaje que está brutal niños hombres mujeres zapatos zapatos no he comprado este porque me da cosita ah bueno ya me pedí este Rosemary Rosemary no está bien Rosemary entonces estudiamos juntas en la escuela desde chiquita ah sí la inmaculada sí creo que es ella vamos a medirnos este no sé cómo voy a quitar esto sí Rosemary estudiamos juntas tu papá pregunta y que es para el nene no esta vez no hay nada para el nene yo no sé cómo voy a quitar esto y ve que ella va a sentarte a ponerte el pantalón espérate vamos a abrir el pantalón porque yo no sé cómo voy a quitar este Johnson vamos a ver una mano primero espérate ¿cómo? ¿cómo fue? ¿cómo? espérate ¿cómo fue que? aquí voy a quitar la asistencia ¿cómo? no tengo idea no tengo idea ¿cómo me voy a quitar esto? se lo juro porque esto está a la media de este lado diante no puedo ir al baño con esto ¿oíste? ahí porque aquí si atira espérate que se quedó el reloj encajado espérate ay no sale ya, ya, ya sacamos una mano miren espérate ya quiero decirle que sacamos una mano dame la otra da la vuelta a ver tiene que tener asistencia definitivamente no puedes ir al baño con esta cosa no tiene que tener asistencia muchacha a ver ¿cómo baja por esta cadena esto? a ver ya eh Lucy te está viendo Lucy saludito Lucy bueno vamos a chequear esta Samadhi ay Samadhi mi amor saludo vamos a ver esto a ver si me sirve porque yo creo que es la segunda vez que pido un man un chain ojalá me sirva porque me gusta mucho bueno después que suba del caderno y de las pantorrillas lo demás es un cuento a ver a ver si sube sube si sube sube vamos ay dios no puedo respirar pero después estiran después estiran ninguno está bolchado bueno te quedas lindo te quedas lindo ya me esperate que no traje camisa vamos a ponernos cualquier camisa que tiene el pantalón mira espérate que bello perfecto que bello guau que clase que es lindo mira esto ya me como voy ahora mi gente voy 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 me estoy poniendo aquí una camisa para poderle modelar este pantaloncito ay la blusa está linda pero la blusa va por dentro no 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 estirala primero sin papel como es a ver si usted bebe yo dale si pero la blusa va por dentro no pero te la pongo ahorita pues señala pero la puedo doblar aquí me parece que está por dentro ok vamos allá miren esta belleza miren esto miren esto que les parece bello miren que linda la camisa tiene aquí clear y es bien bien stretch y miren el mahón yo no sé si el mahón se ve ahí donde están ustedes si se ve miren porque yo lo veo por los comentarios este está ya 12 me queda bastante apretadito pero cerró y después que cierre usted se olvida del resto que usted va caminando como toda una diva por ahí la camisa la puse por dentro por fuera doblarla guau que bello me encanta el pantalón es bastante stretch lo que pasa es que es chiquito quizá en talla 14 no es que no si me hubiese quedado grande en talla 14 la blusa así se vería como si fuera por dentro la blusa que le parece esta samadhi nancy vamos a ver mira este lindo por dentro guau que camisa más linda a ver a ver donde puse el el cinturón negro vamos a ver este es crema mira a ver hay un poco que se ve tu te hace ya a ver crema si si vamos a usar el cinturón a ver como se ve por encima a ver nancy mejilla que dice nancy espectacular no y si ustedes supieran que tengo un outfit completo por muchísimo menos de miren aquí la camisa me costó como 5 dólares el maón me costó como 12 y la correa me costó como 4 dólares o sea que tengo un outfit brutal por menos de se ve bien verdad miren esto eso es por encimita me hace falta los tacos para poder modelarles bien me encanta como está entalladito el está bien lindo les parece les gusta me encanta el maón está espectacular bien bonito yo creo que con con 4 vidas más el team me quedo oye lo siento que estoy apretadísima pero bueno que tú crees está bien le gusta y a ustedes les gusta déjenme en los comentarios no sé si me puedo sentar porque esta cama es bien alta se me van a salir los chichos miren cuando usted tenga un pantalón así usted se recuesta de la silla y cursa la pierna y se sigue viendo delgadita y sigue con su copita de vino su cervecita dando pelo dando pelo dando pelo mira quien me está dando un corazoncito gracias por su corazoncito miren que lindo ¿Quiómar a Dios? bueno ¿Quiómar a Dios? esa es la nene Carmen este ¿Yohani? ¿cómo es que se llama? no no es ¿Quiómar? ¿O sí? ah ah no ah no ah no que es el mene ah verdad ¡Hey Kenneth! mene 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 vamos a medirnos entonces todas las camisas con este mago para no para no cambiarme ay me gusta demasiado mira que linda esta camisa la camisa está bella mira y me gusta mira como es tocala si tocala está bonita es tan encantada esta es bien yo esta es bien yo ¿verdad que sí? un suero si esta se parece a mí mucho amor esta se parece a mí un montón mira que linda esta es una suerita acuérdate de atrás esta es una suerita pero es que no me gusta no te la exacto esta es una suerita de manga larga también es bien stretch pero miren qué sexy y bonito esta transparencia aquí me gusta el cuello alto está bien suertecita no sé yo la vi dije no se parece a mí y me gusta mucho y miren que viene con maón ya viene el invierno y esto yo le voy a dar duro cuando me vean por ahí digan esa camisa camina sola pues sí va a caminar sola porque me fascina y ustedes saben que yo me encanta vestirme de amarillo te gusta ahorita me gusta miren si es stretch esta es en x large qué dicen no veo no veo esto es un bodysuit y esta ya no las me dijo ya casi terminamos ya lo que me quedan son estas piezas nada más pucha pa allá está tronando mami pucha pa allá bueno el bodysuit me lo voy a poner por encimita vamos a abrirlo aquí madre que te duele que se me ve todo me echo pa acá me echo pa acá perdón perdón que después me banean dice que esta exhibicionista exhibicionista la chica de mira aquí ay que bonita pasa papi pero saludo el facebook que te lo van a ver ok mira que bonito esto pero lo voy a dejar así para que la gente entienda lo que es wow que lindo miren este bodysuit papi hola hola mira mira ahí está es que le invadí su cuarto miren que lindo esto es un bodysuit lo que quiero decir que es bodysuit es porque se engancha como si fuera un traje de baño un traje de baño te gusta esto papi si esto es bella como si todo eso está bien papi invítalo para que le den like como tú le dices a la gente cuando van al canal de que belleza de oferta miren él es el mejor recuerden que somos tendencia dale like y comparte que belleza de oferta papito miren tenemos más de más de 30 mil views en el canal desde solo desde mar finales de marzo y casi casi estoy en 500 suscriptores pero me hacen falta 500 más miren hay alguien jugándome los chicharrones de la dieta miren bueno pues lo que decía esto es un bodysuit que se amarra por aquí y por acá pero para que no se le pero miren yo lo escondo por aquí para que ustedes vean como quiera Ricky Marrero Ricky Marrero y Mariangeli y Yolanda bueno me gusta cuántos puntos le dan a este me gusta es stretch bien stretch el escote aquí delicadito y bonito pero las mangas así stretch también pero mira le da un forma le da elegancia me gusta mucho mucho muchísimo me encanta mira llegó mi amiga Luisa será que deberá llegar la luz mira Luisa The Chain si usted no ha pasado por la página de Luisa maximiza tu dinero esta es la oportunidad que usted tiene porque Luisa tiene un montón de ideas para maximizar espacios para maximizar regalos para maximizar el papel y ella hace y ella hace su scrapbooking y todas sus cosas así que búscala en YouTube también como maximiza tu dinero y en facebook y en facebook ella tiene grupo también así que mira que llegó la luz dice Luisa que llegó la luz bueno miren que lindo esperamos que este sea el video que dé el palo de la vida me faltan todavía como 2.500 o 3.000 horas de view en YouTube bueno vamos a seguir que nos faltan una más ay una más y ya se acabó bueno una más y el pantalón de jean una más ah mira espérate viene encontrado otra cosa esta es un primer para las sombras lo voy a probar y les voy a decir que tal porque ustedes saben que a mi me gusta maquillarme mucho los ojitos y con este primer usted se pone esto y las sombras no le pasa esto luego les voy a comentar como me fue ay llegué tarde ay Luisa pues nada esto va para el canal de YouTube lo estoy haciendo en Facebook porque todavía YouTube no me deja hacer live pero lo hago aquí y lo subo allá y todos mis amigos de aquí le dan like allá y se suscriben al canal estaba contando que el pantalón es de chain y que el outfit completo no tenía ni ni 25 30 dólares bueno vamos a medirnos la última camisa ahí le dejo a mi papá yo creo que no se ve de ver papi no no verdad ay esta me encanta ¿verdad que sí? que está linda los chicharrones están buenos los chicharrones están buenos mi gente me robaron mis chicharrones ya que hiciste ya que hiciste el reguero me tengo que ya que le robé despacio a mis papás ¿qué me haría yo sin mis papás señor amado? y esta cosa cómo va espérate que esto tiene demasiado de volante hola tai-chan mira esto tiene demasiado de volante vamos a ver cómo se le hace esto a ver a ver esto yo pensé que tenía una cinta no esta me queda grande miren esta belleza muy seriota hola tai-chan muy seriota ¿verdad? no se parece a mí ya Jairi te está viendo hola ya Jairi ¿verdad que se ve como muy serio? no esto se ve muy bien se ve bien ¿y si la metemos por dentro? no no ¿así suelta? sí es que me queda grande no es que es así es así sí bueno pues vamos a abrirle el escote vamos a abrirle un botón más abrir un poquito de escote y levantamos las nenas y las sacamos a pasear no tanto ahora sí aprovechamos esto miren qué tal Luisa lindo el cuarto ay Luisa este es el cuarto de mami papi y se los cogí como ¿tú sabes cómo? para regar es así para hacer el lugar de regalo sí porque prometo que lo voy a dejar recogido lo prometo lo prometo miren esta camisa me gustó mucho porque es bien diferente se ve así como europea yo me la pondría con una falda hasta acá arriba negra con el mago se ve súper linda también no es algo como que yo diga en una tienda ay mira me gusta me lo llevo pero como era de chain y se veía diferente y esa es la idea con cosas diferentes me la pasa que yo la pongo escucha ya tiene dueño dice que dice díganme aquí que dice Luisa porque no leo ah Luisa dice que la hija le hace lo mismo ah pues por eso somos hijas ah y ya Jairi dice que es así como te la tienes puesta así ya Jairi ¿te gusta? me encantan los vuelos me fascina que suertecita fresquecita los volantes los volantes miren y me gusta mucho porque con este mago también la que me tengo un poquito frotadito el mago la camisa no me hace ver gordita me hace ver ay no está bella ¿te gusta? a ver déjame ver si queda algo más por aquí este ya no lo medimos este me quedó grande ah quería ver esta espérate déjame hacer algo rápido aquí ¿dónde está la camisa negra? ¿dónde está? ah tú la tienes allá la camisa negra esa es mía la mía espérate ya me confiscaron una camisa no voy a intentar que esa es la mía ya me confiscaron una camisa no, no, no espérate ¿no? esta es la que estoy buscando esa es la mía que costó bien cara la de 1.59 en el clear es de en el clear es de de un power green en el clear es de muy bien la puedes modelar te la puedo preparar para modelar no porque no quiero mezclar después le puedo hacer una mucha para allá ya papi está quejándose de que no hagas por facebook ¿qué? pero papi es mi mayor promotor les digo él le dice a todo el mundo ella tiene una página que usted va a aprender a ahorrar vaya a youtube busque la que ve esa es más búscala ahora mismo denle like denle like denle like esa mujer y suscríbase al canal y le quita los celulares a la gente y lo busca en youtube y le suscribe el canal a la gente y yo no digo nada yo iba por todo el viejo San Juan diciéndole a todo el mundo que si ah no no funciona como yo pensé me cogieron de boba yo pensé usar esta este vestido de chaqueta y por eso me puse este outfit para ponerme la chaqueta así como si fuera una chaquetita pero me cogieron de boba porque el vestido no abre completo está sellado de la falda así que retiro lo dicho no lo puedes usar de chaquetita que era lo que yo quería hacer y que falta ah bueno me voy a poner el pantalón del gimnasio este que está aquí esto es un para fundillo miren esto esta es la parte del fundillo estira bastante vamos a ver como me queda esto glúteos glúteos los para glúteos yo tengo faja como quiera después me quitan el video de youtube por exhibicionista verdad este es size x large talla 12 vamos a ver me gusta mucho es la primera vez que compro pan donde ir a hacer ejercicio no me encanta que se clarea bueno no es que se clarea es que hacer blanco por dentro cuando estira se ve blanco lo puede relajarse no se vamos a ver déjame ponerme a ver ajératelo atrás como atrás atrás que todo su bien ya no su bien ya no su bien miren esto miren esto miren este este es el pantalón de gym es bien stretch miren como se ve eso es como de camuflaje verdad si se ve bien si les gusta yo no necesito ese pantalón no ni yo tampoco mija por eso tiene que ser mira con una camisa como esta que me tapa porque si no la mitad del gimnasio no hace ejercicio bueno yo creo que nos despedimos ya de este video ah donde hay una cinta mami sonia bruno que esta viendo hola bendición este mami no tengo una cinta para enseñarle como déjame un segundito que voy a buscar la cinta ¿cuál es? ¿cómo es? no no sé en esa cajita práctica que yo tengo ahí ¿en aquí? si en la de esto de ahí ¿la no? no la que está al lado de la de la ¿la que está aquí? si ah ya la encontré ok ahora si apunten mis amores anoten 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 como usted va a buscar ropa en chain sencillo facilito Elena y Jurex saludo sencillísimo usted va a coger su cintita va a coger una libretita y va a anotar lo siguiente anotenla tanto en centímetros como en pulgadas porque hay algunas veces que te pide te dan en centímetros y otras en pulgadas en esta ocasión yo lo voy a hacer en centímetros porque creo que la última vez que pedí me decía la línea en centímetros usted hágalo como a usted más le guste al final la conversión es la misma va a agarrar por aquí su cinta métrica por debajo de sus axillas y hasta en medio de su pecho de esta manera y usted va a notar aquí que en pulgada es 43 y en centímetros en hola a mi no me sale más nadie después de sonido Bruno no me sale más nadie y Diana Diana saludo Elena ok miren y 110 43 te queda súper lindo gracias Elis miren esta sería la medida de su busto no se lo ajuste así porque le va a dar una medida que no es y usted va a buscar en la tabla de chain que hasta qué medida da embusto y sale así boost waist y como se dice papi cadera busto y cintura el waist boost y qué bueno es así son las tres medidas busto cintura y cadera como se dice cintura en inglés waist cadera y busto donde está mi hermana mi hermana anda por ahí Nelly por favor necesitamos tu ayuda bueno entonces de cintura la cinturita bombón usted va a agarrar su cinta métrica de igual manera y va a ir a buscar su ombliguito miren mi ombliguito está aquí y ahí es que va a poner su cintita y la va a llevar delicadamente waist dice Luisa que es waist waist es cintura y la cadera 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 con la libra de cadera en la cadera todos libra de cadera en la cadera tú la tienes toda por eso te veo buena primary drive bueno la cadera es bueno aquí estamos usted busca su ombliguito y sin ajustar su cinta dice Luisa que cada día hay hips es cierto waist hip gracias Luisa si me hizo tu dinero y sea inteligente eso es lo que quiero más bueno pues entonces usted va a coger su ombliguito y va a llevar su cinta métrica hasta aquí dejando siempre que su dedito gordo entre entre y esa es su media de su cintura en este caso la mía es 38 en pulgadas y 96 en centímetros ok deje su dedito gordo entrar y ya está aquí estamos y aquí voy para el cadero que yo creo que esta cinta nos va a dar mis amores vamos a la cadera aquí donde empieza su centímetro su rajita aquí aquí y usted va a alargar esa cinta hasta donde dé y aquí usted va a poner mira tenemos a ver a ver en centímetro en centímetro voy a decir las dos porque es dependiente tenemos cincuenta de caderones siempre dejando un dedito que quepa por aquí cincuenta de caderones del hips y en centímetro sería ciento veinti bueno creo que lo ajuste más voy a traer cuarenta y nueve y en centímetro es ciento veinticinco así que esas son las medidas que usted debe saber con esto yo tengo cincuenta mira luisa tú no puedes tener más cadera que yo en la vida mija y eso que yo rebajo ciento diez libras tú no puedes tener cincuenta y una cadera cógete esas medidas bien mija porque esto te queda mal cuando compren chain cógete esas medidas bien coño mira por aquí estamos tenemos ahí están muy puestas espérate así cójala por aquí usted llévela hasta de aquí con el dedito es que tengo barriga pero mira ponte una faja colombiana oye en chain venden faja le gustaría ver un video de faja de chain me gustaría comprar varias a ver cómo 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 se ve cómo se sienten esta que yo tengo puesta es de leonisa y es de macy pues miren tenemos aquí cuarenta y nueve de cadera si usted quiere medirse el muslo porque ese pantalón dice que el muslo pero usted hace lo mismo coge la cinta por aquí y lo lleva a los más altos de su en la parte más gruesa de su muslo en este caso esta es la mía y tenemos treinta en pulgadas en pulgadas y en centímetros son setenta y seis siempre dejando que su dedito quepa para darle luisa deja mira carlita ay 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 bueno si usted se da quiere coger el mollerito pues lo mismo la agarra por aquí vamos para acá y no 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 entre luisa y tú estamos chavo bueno usted va a coger la cintita por aquí la va a coger por acá atrás usted no necesita ayuda de nadie usted lo hace solito y vamos a ajustar esto un poquito y tenemos catorce y el catorce son treinta y seis de mollerito y ya usted sabe si la camisa le queda o no le queda las medidas puede ser que yo sea diez sea x large o sea cero x en la talla plus chain tiene tallas regulares y chain tiene curve y toda la ropa es espectacular así que con esto yo me despido por el momento gracias por estar aquí vayan al canal de que belleza de oferta y denle like suscríbanse si me quieren ayudar queremos llegar a los mil suscriptores y nos vemos en una próxima ocasión besito chao